Hola, soy Juliana y este es tu Minuto Mormón con mormonsub.org. Representantes de la Iglesia en Chile anunciaron que todos los misioneros que están sirviendo a las misiones de Chile están a salvo, luego del terremoto que azotó la nación este pasado 16 de septiembre. Nuestras oraciones están con nuestros hermanos chilenos y con aquellos que fueron perjudicados. El presidente Henry B. Eyring rededicó el Templo de la Ciudad de México este pasado fin de semana, luego que estuvo cerrado por remodelación por un largo tiempo. El templo servirá a más de 380 miembros y es uno de los 12 templos en operación en este país. Junto al élder Eyring estuvieron también el élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Dos Apóstoles, y la presidencia del Templo en México, el élder Benjamín de Hoyos, élder Pieper y élder Valenzuela. Y miles de jóvenes mexicanos participaron de la celebración cultural por la reedicación del Templo de la Ciudad de México. La celebración incluyó un musical llamado Un legado de fe y sacrificio, donde se relató el Ministerio de Cristo en América, así como la historia y desarrollo de la Iglesia en México. Y este ha sido tu Minuto Mormón de la semana. Asegúrate de darle un me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Para leer más sobre estas historias visita mormosub.org. Gracias y que tengan una buena semana.